¡SALUDOS! Una vez más aquí en Mayinea estás viendo Virica Permacultura y hoy vamos a dar una vuelta por la huerta contigo. Vamos a hablar un poquito de lo que ha salido bien, lo que ha salido mal y bueno, para ir metiendo a la gente ya en vereda. Ha sido un verano muy raro. Agua, mucha humedad, sol. Estamos en septiembre, por cierto, a mediados. Y bueno, vamos a ir hablando un poquito de todo esto. ¡Hasta ahora! Bueno, como veis ha habido algún que otro cambio por aquí. Hemos tenido que poner una sombra, ya que el ciruelo ha perdido hoja y no da sombra. Y bueno, aquí tenemos el relevo. Es un roble voluntario. Y vamos a ver cómo se desarrolla. Básicamente esta huerta se está desarrollando junto contigo, así que nada, para que veáis viendo cosas diferentes que vamos haciendo dentro y fuera de cámaras. Ahí está. Aquí la huerta más vieja que tenemos. Ese será el cuarto año. Y la metodología sigue siendo la misma. Triturado de madera en el pasillo. Compos en las zonas de cultivo. Por cierto, ahora me he quedado sin compost, así que vamos a hablar de nuevas metodologías para generar biomasa, humus... ¿Habéis oído eso, no? ¿Se son los nuevos machos? Venga, vamos al tema. Aquí tenemos los círculos aromáticos. Esta es la poza de lenteja de agua que utilizo para dar de comer a algunos peces que tengo por ahí. Aquí tenemos mentas, santolina, planta del curry, no es cúrcuma obviamente. Por aquí tenemos orégano, salvia, diferentes tipos de lavanda, romeros... ¿Sí? La parte culinaria. Y sobre todo la zona donde albergo o intento albergar a toda esa fauna que nos ayuda a que todo esto vaya mejor. Bueno, primeros errores... ¿Sí? Ya veis, la acelga. Este año a mí me ha ido fatal. Igual ha sido por la ubicación, pero bueno. He tenido esta problemática, que es un hongo, que va quitándole fuerza. Pero estoy quitando esas hojas y dejo las nuevas, que están pues un poco mejor. Sí, de esta manera. Y lo retiro. Eso por un lado. Y luego el pimiento. Aquí tengo diferentes tipos de pimiento. Algunos desfenestrados totalmente. Ya veis la masa radicular que ha generado. Esto se queda aquí. Luego lo cortaré por aquí. No sé si ha sido falta de agua. Yo creo que en algunas cosas ha sido exceso de calor. Porque aquí es como que se hubiera quemado el pimiento. Algo parecido por aquí. Pero por otro lado, dulce de las landas. Me ha ido bastante bien. Aquí tenemos las berenjenas. Con una borraja voluntaria. Esta sería la berenjena común. Que ha ido un poco flojillo. Por falta de agua. No lo sé. Yo sé que el suelo está un poco sequidio. Pero bueno. Necesitamos lluvias. Profundas. Que calen bien. Y esta es una berenjena china. O a algunos le llaman igual italiana. Yo lo compré como berenjena china. Aquí otro espécimen. No he tenido muchísima berenjena. Pero no me puedo quejar. Y lo mismo pasa con los calabacines. Hemos tenido calabacín de sobra. Ahora está en las últimas fases. Calabacín, como tantas otras plantas de verano. Pues viene bien escalonarlas. Para no quedarte sin ellas. Si estás vendiendo. Pero en mi caso, como no estoy vendiendo. Suficiente con lo que he mandado estas. Luego otra cosilla que ha ido bastante bien este verano. Es el tema de las coles. Que se han desarrollado aquí. Bajo esta lona de obra. Ahí está. Para mí es la col más grande que he tenido nunca. Y pesa bastante. Mira. Aquí se puede ver que cuando las coles se tuercen por el peso. Luego la zona que toca el suelo vuelve a enraizar. Así que no nos preocupemos. Voy a cacharro. Aquí estamos. En la zona del bancal perpetuo. Donde este año he generado esta zona. De aquí nueva. Este cuadrante que veis ahí. Y bueno. Ha ido bastante bien. No estáis viendo los girasoles que había aquí. Supongo que pasaré alguna foto. Pero tenemos el amaranto como protagonista. Este tajete. Esta cinia lilliput. Sí. Y por aquí, pues bueno. Borrajas naturales o voluntarias. Estos son cosmos. De diferentes colores. Como podéis observar. Cale. El cosmos parece que necesita algo de entutoramiento. Si no se desparrama entero. Este año lo mismo ha pasado con la consuelda. Y debajo de ella. Bueno, perdona. La consuelda no. Tanaceto. Y debajo de ella pues tenemos otros tipos de plantas. Como cuculupraca por ejemplo. Sé que por ahí hay una salvia. Bueno, cuando cortemos y reacondicionamos el sitio otra vez volverá a salir. Esas plantas vivaces, perennes que tenemos por aquí. No sé cómo se llama esta planta que da esta flor. Yo le llamo el floriponcio. No es que me guste demasiado. Porque no sé si atrae mucho por el iniciador. Pero sí que tiene un aroma bastante agradable. Este año, como veis, parece que las fresas no han dado muy finas. Pero todo lo contrario. Este año hemos tenido fresas de un calibre bastante más grande que este. Muy contentos. Y por eso queremos extenderlo. Bien, este es el bancal perpetuo más grande que tenemos. La idea principal es generar una barrera estable en la que se alojen los depredadores que puedan ayudar a que la huerta vaya más en equilibrio. Es un espacio que perdemos para la productividad. Aunque yo, por ejemplo, he puesto coles de Bruselas, he puesto albacas y demás. Perdemos una productividad por metro lineal, pero ganamos en equilibrio. Y eso es algo que no puedo darle valor económico, la verdad. Pero es esencial en todo esto. Aquí tenemos una pequeña desgracia. Es lo que tiene utilizar avellano. Este avellano, esta estructura, estaba aquí desde el verano pasado, que lo utilicé para los tomates, luego guisantes, luego alubias. Y con el peso de las alubias han caído. La alubia parece ser que todavía no ha muerto. Está dando unas vainas bastante considerables. Contabiliza unos siete granos. Y con el color que tiene, sospecho que todavía no está listo. Esta es la alubia negra de Tolosa en un estadio muy temprano. Todavía tiene que ir cogiendo color. Por otro lado, esta es la primera, los primeros tres metros de siembra directa de zanahoria que he hecho nunca. Y como podéis ver, pues tenía que haber repicado más. Pero bueno, aquí andamos. Tenemos piezas, pues como nuestro dedo, que no hace falta pelar y bueno, pues se puede aprovechar bastante bien. No son las zanahorias de mercado que ves por ahí, pero te aseguro que son más sanas. Muy pocas malformidades. Es lo que tiene la siembra directa. Entonces, aquí tenemos una línea, dos y tres. Y ya veis el espacio que he cogido, porque están ahora madurando, cogiendo buen porte. Y tengo aquí unos tres metros lineales, dos y medio aproximadamente. Vamos a ver qué pasa. Ahí están. Un tanaceto voluntario. No me molesta. Lo cortaré y lo sacaré de raíz para ponerlo en la zona de los árboles, en diferentes espacios. Aquí tenemos pimientos de guernica, teóricamente. Aquí parece ser que se ha colado algo. Esto de guernica no tiene nada. Y la idea fundamental es ir a choricero. ¿Sí? Dejamos que vaya a un color rojizo. Que es como se debería de recoger la semilla. Pero nosotros secamos el pimiento y lo utilizamos más adelante en marmitacos, bacalao a la vizcaína. Básicamente para dar sabor y color. Se comería lo que es la pulpa. Y para ello tendríamos que rehidratar el pimiento en agua templada. En este otro bancal, que ya veis que el pasillo está hecho un caos, habrá que arreglar y demás. Yo nunca he dicho que sea un sistema sin hierbas, pero vamos en ese camino. Este es el bancal de las lechugas. Tengo aquí lechuga más cara, yendo a semilla. Luego tengo por aquí alguna especial, que son mantecosa de verano. Luego creo que esta... Por eso las tonalidades rojas creo que es la yugoslava roja, que sería esta que veis por aquí. Y bueno, este bancal está siendo todo el rato de lechuga. Vamos a ver qué problemas genera eso. Y si no, pues bueno, ahí van. Estos vienen desde nuestras propias semillas. Y aquí tenemos el puerro. Este puerro, pues bueno, ya veis que viene escalonado, ahí hay más. Este puerro lleva aquí un mes. 20 días. Y este lo puse el otro día. Con la técnica que ya he hablado bastantes veces. Os dejo un cartelito por ahí. Punzonamos, metemos el puerro y pa'lante. En este caso ya veis, como no tengo compost, lo que estoy haciendo es cubrir con césped recién cortado. No sé qué es lo que va a pasar, pero vamos a probar. Y aquí hemos puesto coles de diferentes tipos. Brócolis, coliflores, colisa. En bimi, o en este caso es como una especie de cabeza de brócoli, pero en miniatura y da varias cabezas. Algunos le llaman bimi, otros no le llaman así, o bueno, hay confusión en todo ese mundillo. Este es un bancal de patatas, protegido por ese acolchado. Y lo mismo aquí. Vamos a hacer una demostración de cómo está el suelo, quitando esta mala hierba que es bastante conocida, que es una descompactadora por el tipo de raíz que tiene. ¿Veis? Yo me estoy asegurando así que esta planta no va a volver a salir. Sacó raíz y todo. Gracias a la humedad que está reteniendo esto. Este acolchado. El plástico también hace de acolchado, eh. Cuidado. Aquí ha habido alubias, perdona, aquí ha habido vainas. Y tenemos las vainas del año que viene ahí, formándose. Un montón de nueva semilla. Y nada, adelante. Con estas estructuras también hemos combinado la productividad de... Pero fundamentalmente hay calabaza cacahuete. Hay unas cuantas. Vamos a ver cómo va el tema de la alubia al final. Pero ya veis, en vez de crecer está echando flores. Entonces, el tiempo de crecimiento lo ha perdido. Y ahora lo que va a hacer es crecer poco y echar mucha flor. Estos bancales creo que os suenan. Hemos hecho el vídeo hace poco. Y ya estáis viendo por ahí abajo esos submarinos que pudo haber. Pusimos cinco plantas. Y por lo menos sé que vamos a comer cinco calabazas grandes. Pero por otro lado, la alubia está aquí en su salsa. Está muy contenta. Ahí arriba estará a unos cuatro metros. Por otro lado, aquí tenemos la parcela que también hace de barrera. Otro bancal perpetuo. Eso que veis ahí es un granado. Cisalis, tajetes, cinias... Incluso aquí tenemos una morera sin espinas. Fresa silvestre. El vivero. De aquí salen todos los retoños. Y bueno, poco a poco tengo que ir mejorándolo. Pero es otra parte fundamental de todo este proyecto. Hay que ir cogiendo habilidades poco a poco. No se puede darle a todo. A la vez. Poco a poco. Y estos son los dos bancales perpetuos que hemos creado entre el vivero. Y la zona de cultivo, por ahí, aunque no lo veáis, hay un camino. Pero los cosmos este año se han crecido mucho y se han desparramado. Y no hay un pasillo claro. Pero bueno, hemos puesto alcachofas, como podéis ver. Esto es árbol del tomate. Hay tres de ellos. Y mucha masa que veis por aquí, al cabo de un tiempo, como ya os enseñaré, pues habrá desaparecido. Entonces se quedarán las plantas perennes o vivaces. Ya tenemos lagartijas y diferentes elementos. Veis cómo están ya los girasoles. Alimento para pájaros. Esto es lechuga más cara. Eso es su semilla. Altramuz, lupino, calabaza violín o cacahuete, consuelda, cinias, una especie de margarita ornamental, algún pimiento por ahí. Tengo apio, esquejes, plantel de puerros. Y aquí está el plantel de alubias y he dejado que desfasen todo lo que quieran ellas. Y aquí lo que tenemos es el viacrucis. Aquí tenemos todos los frutos del bosque. Colocaos por aquí. Esta es una morera sin espinas. A ver si lo atamos con ese árbol. Luego por debajo tenemos milenrama, camomila. Esto es una frangüesa roja. Arándano rojo, consuelda. Arándano sufridor, igual que ese. Camomila, esto es una espina roja, consuelda, morera amarilla, digo, perdón, frangüesa amarilla. Y en este caso es remontante. Es decir, da dos cosechas al año. Buenísimo. Un poco más de frangüesa amarilla. Arándanos. Y esto ya sí que es una morera sin espinas. Pues otra más. Se da muy bien y es muy fácil de multiplicar. Esto es un jazmín para ir cubriendo la compostera. Igual se sube por el árbol. Vamos a ver qué pasa. Ya está. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Espero que hayáis visto las nuevas zonas que hemos ido creando. Como sabéis, voy evolucionando junto con todo lo que voy metiendo aquí en YouTube. Y nada, os veo en los comentarios, sugerirme cosas, preguntarme cosas. Intentaré responder y aportaros toda mi información. Y nada, no paréis de generar zonas como esta, multifunción. ¡Yuhuu! ¡Aguu! ¡Aguu! Gracias por ver el video Gracias por ver el video